El gobierno español crea un proyecto llamado Operación Pirata, que consistirá en la detención de ventas ilegales enfocadas al dinero, lo que supondrá un mayor beneficio económico y social para el séptimo arte y las arcas del Estado. Oiga, los clásicos para él y para ella, Tizani, Tumanji, La vida es bella, una por cuatro euros, dos por ocho, tres por diez, si os parece un disparate, os vendo un cortometraje, compren, compren, apuesten por el cine. ¿Tienes la última de Tarantino? Hola, sí, sí, los odiosos siete. Disfruta del Zoom, uno por cuatro grillo y si eliges otra te lleva dos por ocho. Un poco carillo, ¿no? Pero bueno, yo por Tarantino... Más caro es el cine y encima no hay sofá. Es verdad, toma los cuatro grillos, que eres muy salado. Toma, muchas gracias, que te vaya bien. De nada, hasta luego. Buen día. Es cierto, ahí viene la policía. Gracias. ¡Alto, deténgase! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está, no puedo más. Haga lo que quiera, te advierto que a la 8 tuve que trabajar un cumpleaños, pues yo me muero. Y ya está, no puedo más. Te llaman Chencho. Llevas parís temporadas de verano dedicándote la venta legal de películas por la zona del Torero y Indultar. ¿Miendo? Trabajabas como técnico en la Concejalía de Cultura organizando la programación en todos los teatros de la Costa Oeste. Eres una persona paciente y tranquila. Con una familia numerosa. Y has caído en el mundo cíclico del paro. No quieres ser preferentes. Nunca te has metido en líos. Hola, hola, hola. Francisco José Oliver Estrada. Chencho. Mi nombre es Macareno Cobos. Ni soy policía, ni vengo a interrogarle. Soy director de cine. Me explico. Como ya lo he dicho, soy Macareno. Y me dedico al mundo del cine. He sido desde mozos eléctricos a chofer. He sido desde el chico de los cafés hasta lo que hago ahora. Y puedo decirte que detrás de cada película, de cada secuencia, de cada plano, hay un esfuerzo incalculable que la gente no valora. Y tú, tú lo prostituyes con cada copia que vendes. Mi trabajo. Y el de todos mis compañeros. Ya, pero... Yo tengo un cumpleaños a la 8, ¿eh? Hacer una película o un corto es cada vez más difícil. Cada vez piden más documentación, cada vez hay más líos burocráticos. Los permisos. El otro día hice un corto en mi casa. Y tuve que pedir un permiso. O sea, un permiso para grabar un corto en mi casa. Claro, el gobierno tampoco ayuda con el IVA al 21%. Si es que no. Si es que no. ¿Le digo por dónde pueden meterse el dichoso 21% de IVA? Por favor, estamos en una comisaría. Es que no se puede tratar así a la cultura. En Irlanda, el IVA que paga por una entrada de CIN es de un 4%. Un 4%, por favor. Yo sería hasta irlandés por tener ese IVA cultural tan bajo. ¿Qué irlandés? ¡Pelirrojo, incluso! En Francia es un 5%, en Alemania un 7%, y aquí un 21%. ¿Qué somos? ¿La oveja negra del hipoicismo cultural europeo? Aquí hay discriminación. ¿Un 21? Atenta contra el principio de igualdad. Pero dura el ex el de exchange. La ley es dura, pero es la ley. De impuestos me vas a hablar. Y yo, yo no pago un canon cuando compro los DVDs. Además, cabe la posibilidad, que no digo yo que sea el caso, que los esté comprando para grabar mis propios vídeos. Datos personales o material que no pertenezca a los socios de las GAE. I.O.U. A otras entidades de gestión, que yo podría atirdar a las GAE. I.O.U. A otras entidades de gestión de ladrones. Y no lo hago. Y no lo hago. ¿Pero tú crees, Checho, que de esos 15 céntimos por DVD del canon nos beneficiamos los cineascas? ¿O en este país en el que vivimos se queda por el camino? I.O.U. Lo que quiero decir es que creadores como por ejemplo yo no tenemos la suerte de beneficiarnos como merecemos. Mira, cuando trabajaba en cultura era el único que impulsó controlar y repartir bien los beneficios. Siempre pagábamos nuestros derechos de autor para cualquier teatro, concierto, para todo. Un poquito de justicia. Y que los artistas reciban lo que se merece. Por eso yo he luchado 20 años. Y mira cómo me encuentro ahora. Violando mis principios y corriendo delante de un tipo al que le triplico la edad. Anda que yo también. ¿Sabes cuánto puede llegar a costar una película, Checho? Y el tiempo que se emplea. Sin irnos a Hollywood, ¿eh? Aquí. En tu país el mío. Aquel que destruimos robándonos entre nosotros en vez de aportar individualmente nuestro granito de arena. Pues no sé. Yo creo que si en español no... Pero vamos, que esta bronca me parece que más que para mí, debería ser para otros, ¿no? Para el gobierno quizás. Desde que te he visto entrar he pensado que eras un tío de esos. De esos que no le gusta perder el tiempo. Las personas de hoy en día no se dan cuenta de la vida que pierden en cosas insignificantes. Y cuando inviertes en algo productivo, llega la fuerza política de turno a meterle la mano y llevarse un pellizquito. Pero esto cambiará. El reloj marca tu tiempo. El tiempo marca tu vida. Si lo vives como quieres, la luna seguirá encendida. El tiempo. Aprovecha tu tiempo. Las cosas son sencillas. Vive tu vida. Disfruta el momento. Ya ves si vas deprisa, que nadie te valora. Pasamos por momentos donde nadie se enamora. Se perdieron las cosas de verdad. Y con detalles tan pequeños, nadie puede abrir semillas. Y en el corazón... Gracias.